Con abanicos, sombrillas y sobre todo con mucho entusiasmo, llegaron cientos de personas para presenciar el desfile cívico-cultural que se realizó en la ciudad como celebración de los 96 años de Barranca Bermeja. Todos los años vengo desde que tengo, me uso, traigo mis hijos y este año vine con una familia que nunca había venido, entonces, orgullosa de Barranca Bermeja. Claro, una tradición muy buena y es excelente que todos los años piensen en Barranca para uno venir a visitarnos un rato. Estamos a la expectativa de ver algo interesante aquí en Barranca Bermeja. La participación de todos nosotros para celebrar el gran cumpleaños de Barranca Bermeja. Para las personas que por primera vez presenciaron el mismo, el espacio era una oportunidad para seguir enamorándose de esta cálida ciudad. Pues la verdad, pues es la primera vez que estoy acá en Barranca Bermeja, pero pues me han comentado de que es muy bonito. Las bandas, sobre todo desde la industrial me gusta mucho, es muy bonita. Todos los años hay novedad, vamos a ver este año, estamos a la expectativa, ¿no? Vamos a ver, ojalá que salgan con algo bueno. Los menores fueron quienes más disfrutaron de este evento. Que cuando suena la música y todo eso, y es chévere. A mí me gustan escuchar las bandas y pues tengo altas expectativas porque es mi primera vez. Cientos de personas disfrutaron de este evento tradicional en la ciudad, que es una celebración innata de todos los barranqueños.